Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de youtube, yo soy Jose, por eso somos bienvenidos y hoy como el título dice les voy a estar contando mi opinión, mi review de Uncharted, una película que se estrenó hace bastante, ya lo sé, yo la vi recién ahora, perdón, pero más allá de qué es lo que me parece de la película y demás, quiero comentarles un detalle que me parece fenomenal, realmente como parte del elenco, qué armaron, cómo se manejaron entre ellos, eso me gustó muchísimo, así que vamos a arrancar con el video. Bueno, Uncharted, esta película que tiene como protagonista a Tom Holland junto a Mark Wahlberg y un elenco que acompaña, que me pareció fenomenal, la verdad que la película me pareció re divertida, muy llevadera, algo que me gustó, porque venía de ver una peli el fin de semana anterior, que la verdad era horrible, no me gustó para nada, una peli de hacía bastante tiempo, ya varios años atrás, y esta peli la quería ver hacía mucho, no tuve la oportunidad de ir a verla al cine porque no estaba justamente en el país cuando se estrenó y en otro lado no podía ir a verla por X motivos, entonces la pude ver recién ahora a través de HBO Max, así que se los voy comentando, está disponible en HBO Max, aprovechen sí, esto es un detalle, a poder ver y consumir aquellos contenidos que quieran en las plataformas, no tanto solamente HBO Max, sino en las demás también, porque se están movilizando mucho, están subiendo y eliminando constantemente, así que por el momento está disponible y se las recomiendo, me gusta muchísimo la película, desconocía la historia del videojuego, no soy muy jugadora de videojuegos, entonces no conocí la historia de Uncharted, de Nathan Drake, este personaje buscador, cazador de tesoros, pero me gustó, me pareció súper llevadera, como les digo sigue la historia de Nathan Drake, que interpreta a Tom Holland, que está buscando un tesoro, está buscando los barcos de Magallanes, que desaparecieron con el oro, y es muy divertida porque es de acción y a la vez es tipo comedia, esto se está dando mucho, en películas de acción que tengan justamente las escenas tipo comedia, no tan heavy, no tan dramáticas y me gusta, Tom Holland la verdad que a mí me encanta como actor, es joven, lo vengo siguiendo hace años, es Spider-Man actualmente, todo el mundo lo sabe, y tiene también esto de jugar con la comedia, pese a que está en medio de una escena de lucha, de tiros o como sea la escena dramática y acción que esté grabando, que esté haciendo, pero juega mucho con la comedia y eso me gusta muchísimo. Hace pareja, así tipo dupla, con Mark Wahlberg, un actor de renombre, una trayectoria increíble, que se adecua muy bien al personaje de Tom porque comparten este protagonismo, son coprotagonistas y me gusta mucho como la dinámica de ellos se trasladó a la pantalla, triangularon muy bien y algo que también me gusta es que está bueno Antonio Banderas, actor español que amo también, me cuesta a veces verlo y decir no es el personaje de Mini Espías, pero yo bueno, lo conozco de muchas otras películas, pero también me quedó Mini Espías de cuando era muy chiquita y me pareció fenomenal también verlo a él en la película y también está Tati Gabriel, que es esta mercenaria que yo también la conozco de otros proyectos, trabajó en Dejandre, trabajó en You, trabajó en las aventuras de Sabrina, no recuerdo cómo es exacto el título y es una actriz que a mí me encanta, además quiero decir yo creo que el corte de pelo que luce, pocas personas lo pueden lucir también como ella y la verdad que la adoro, no sabía que estaba en la película, realmente había visto el póster en el que estaban Mark y Tom, sabía que estaba Antonio Banderas porque tenía conocimiento, pero no sabía que estaba Tati en la película, entonces fue como una muy grata sorpresa verla justamente en la peli, me encantó, trabaja muy bien, es una actriz que a mí como les digo me fascina, me pareció muy lindo eso de ver a lo mejor actores que yo estaba viendo la película con mi familia y no los conocían, no los tenían, a Tati por ejemplo nunca la habían visto trabajar, pero sí sabían quién era Antonio Banderas obviamente, entonces eso me gustó muchísimo y me gusta de a poquito ir viendo también cómo se van mezclando las generaciones y eso me parece fenomenal. Más allá de eso no recuerdo exacto el nombre ahora, me sale que es Sofi Ali, no recuerdo exacto el nombre de la otra actriz que está con ellos también haciendo dupla buscando el tesoro, pero me gustó, me gustó cómo contaron la historia, me pareció amena, me pareció llevadera, me pareció que el drama con la comedia pegaba muy bien, son muy buenos actores, un elencazo terrible realmente, los lugares que muestran, o sea, está grabado realmente en locación y está muy bueno, Indonesia, España, de todos lados tenemos, me gustó muchísimo, me gusta cómo contaron la historia y como les digo también, yo por ejemplo desconocía la historia del videojuego, no lo conocía realmente, pero no hace falta conocerla porque o sea, si bien son los personajes del videojuego, es una historia en el mundo real, muy también realista porque o sea, está buenísima, realmente los efectos son muy buenos, tienen dobles de riesgo pero muchos hacen sus propias escenas, Tati por ejemplo tiene formación en artes marciales, entonces muchas las hizo ella, la verdad que a mí me fascinó la película en sí, el elenco triángulo perfecto, la banda sonora acompaña fenomenalmente, me parece también que, como les digo, la historia de esto de mezclar el drama con la comedia yo compro, a mí me gusta, hay veces que tenemos súper dramática las escenas de pelea, pero bueno, obviamente en una historia bélica tiene que ser de esa forma y yo creo que en este tipo de pelis que se prestan a la comedia está buenísimo, ahí me gusta, si la ven en español yo la vi doblada y realmente no me molestó, prefiero verla obviamente en inglés, después vi un par de cosas de la peli que quería ver unos detalles para poder escribir y demás de la peli y justamente los vi en inglés y vi por ejemplo que ciertas cosas a lo mejor estaban traducidas distintas, pero bueno, no hace mucho la diferencia. La película tiene escenas post créditos, vamos a avisar esto, porque a veces no se avisa que hay, por ejemplo, Marvel siempre tiene dos escenas post crédito de ese tipo de manual, es raro no las tengan y es bueno saberlo más que nada cuando, bueno, en este caso ya no está en cines, pero cuando está en cines es bueno saberlo para quedarte y ver la escena. En este caso tenemos dos escenas post créditos, apenas termina la película, que tiene un muy buen final, muy divertido y bastante de esperarse, está buenísimo. Cuando termina la peli, lo primero que vemos son, bueno, los nombres de los protagonistas, directores, principales productores, etcétera. Enseguida tenemos una escena post crédito de algo que yo me lo veía venir, lo dije toda la película que tenía que hacer de esa forma y bueno, terminé teniendo razón porque era algo que quedaba totalmente inconcluso, pero bueno, estaba esa escena, ahí es la primera escena post crédito. Siguen los créditos nuevamente y tenemos una segunda escena post crédito que deja la puerta entreabierta para una secuela. Ya la primera escena post crédito vos decís, che, yo ahora quiero saber más, pero en la segunda escena, que tenemos como un poquito más de desarrollo, tranquilamente, segunda película sí se da y yo compro y voy a estar esperando y voy a ir al cine en esta ocasión a verla porque realmente muy buena película. Como les digo, disponible en HBO Max, Tom Holland, Mark Wahlberg, Tati Gabriel, Antonio Banderas, no recuerdo el nombre del resto, pero bueno, ellos son los protagonistas. Me fascinó, muy buenos efectos, las locaciones, está firmada en locación, como les digo, no solamente en un set espectacular, los efectos, las escenas de acción, las escenas de comedia, el drama, el drama, perdón, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la trama es llevadero, siempre te está sorprendiendo, un poco también, ¿cómo se llamaba esto? La leyenda del tesoro perdido con Nicolas Cage, bueno, más o menos un estilo de esa peli, pero bueno, buscando en este caso los barcos de Magallanes, este oro y a mí la verdad que la película me encantó, ya la quiero ver de nuevo, es esa otra cosa importante tener en cuenta en mi caso y creo que todos, o sea, una película te resulta muy buena cuando además querés volver a verla. Hay películas que yo digo, son buenísimas, pero hasta acá las vi, no tengo ganas de verla de nuevo. Este caso está en el tele, me la encuentro en algún canal, tranquilamente la miro. Y hasta acá el video del día de hoy, recuerden que si les gustó la peli, si la vieron, si me quieren recomendar algo para que puedan ver, cuéntenme en los comentarios que los voy a estar leyendo. Si les gustó, no se olviden de darle like y suscribirse para estar al corriente cada vez que suba a un nuevo video y gracias por llegar hasta acá, nos vemos en un próximo video.